El día de hoy estamos haciendo una escenografía sobre el homicidio, hoy estamos organizando una campaña denominada es mejor amarse que armarse, aquí nos encontramos con una ciudadana que acabó de perder la vida, aquí está la escena del delito, los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas, la intención de esta campaña es de que hay que ser tolerantes, hay que tener paciencia, hay que ser prudentes, hay que respetar, hay que dejar que la justicia haga su trabajo, no tomemos la justicia por nuestras manos, aquí tenemos la muerte que se va a llevar a todas esas personas que de una u otra manera fueron víctimas del homicidio, que la próxima víctima no seas tú, esa campaña la lidera la estación de policía candelaria a través del área de prevención y educación ciudadana, unidad móvil criminal, funeraria San Vicente, el grupo de graco, ahí está la niña alegría en el desarrollo de esta importante campaña contra el homicidio.